Buenas tardes, otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Señor en oración primero. Señor, te damos gracias por este tiempo otra vez. Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado en esta tarde ahora por la proclamación de tu Palabra Eterna. Señor, te rogamos que, por favor, hables a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe a la verdad de tu Palabra conforme tú prometiste, Señor. Y te ruego, Padre, que si hay alguien que está acá o está escuchando, viendo esta transmisión y todavía no te conoce, que pueda venir en esta tarde a los pies de Cristo, el único Salvador del mundo. Señor, es en su nombre precioso y perfecto que te pedimos estas cosas. Amén. Bien, después de un breve descanso, volvemos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a comenzar con capítulo 5. Vamos a estar un par de domingos en capítulo 5 con una nueva sección. Capítulo 5 de Juan marca lo que los eruditos y muchos estudiantes de la Palabra de Dios llaman la época de conflicto o la era de la controversia. Esto es porque a partir de los relatos que vemos hoy del apóstol Juan, en nuestro pasaje, los llamados judíos, los líderes religiosos de Israel, van a declarar su odio manifiesto a Jesús y sus deseos de muerte para el Señor. Y esta enemistad que vamos a ver que comienza, realmente comienza hoy, va a culminar exactamente de esa manera. Va a culminar con Jesús siendo clavado en una cruz en Gólgota, en las afueras de Jerusalén. Para los judíos religiosos es el cumplimiento de su deseo, vamos a ver hoy qué es lo que ellos querían, que Jesús muera, y el juicio justo para lo que ellos consideraron un blasfemo. Pero en realidad, lo que nosotros vemos acá es cómo comenzó, en última instancia, algo que vemos en el Evangelio de Juan, que es la hora de la cual habla Jesús, mi hora, mi hora, cómo comienza a desarrollarse esa hora. En realidad es el cumplimiento del plan preciso de redención de Dios para la humanidad, diseñado soberanamente por el Padre, ejecutado soberanamente por el Hijo Unigénito, tal como los profetas lo anunciaron siglos atrás. Ahora, nosotros vamos a partir de ahora a ver un montón de veces la interacción de Jesús con los fariseos. Este grupo religioso es muy importante. Realmente es una herramienta en las manos del Señor para que Cristo llegue a la cruz. Pero vamos a ver un montón de veces, comenzando hoy en el Evangelio de Juan, a los fariseos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos tipos? Los fariseos. ¿Por qué es tan importante este grupo de personas, los fariseos, en la época de Jesús? Bueno, tenemos que volver un poquitito al tiempo atrás. Cuando Israel volvió de la cautividad, o sea, Judá, en realidad el Reino del Sur, volvió de la cautividad babilónica, año 539 antes de Cristo, ellos se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que hasta este momento, toda la historia de Israel, cada vez que ellos se apartaron del Señor y fueron en pos de ídolos, les fue mal. Entonces, se comprometieron a no volver nunca más a los ídolos, a caer en los ídolos de las naciones alrededor. Y si ustedes recuerdan este retorno a la tierra prometida, después Babilonia, nosotros lo vemos en libros del Antiguo Testamento, como Esdras, Nehemias, algunos profetas como Ageo, Malaquías, etc. Pero después de que termina la profecía Malaquías, nosotros tenemos 400 años de silencio, 400 años en los que el Señor no habla, el Señor no envía ningún profeta, no envía palabra a ningún lado, pero durante esos 400 años pasaron un montón de cosas en la Tierra Santa, un montón de cosas súper importantes. Una de ellas, una de las más importantes, es lo que llamamos la rebelión o la revuelta de los macabeos entre el año 167 y 160 antes de Cristo. ¿Qué es lo que pasa acá? El Imperio Seleucida, Seleucida, que son antiguos epifanes, que son los griegos básicamente, uno de las partes del Imperio Alejandro Magno, toma el control de Judá, de la tierra de Judá, y quieren instaurar la idolatría, dioses paganos. Es más, antiguos epifanes lo que hace es poner un ídolo en el Templo de Israel, en el Templo de Jerusalén, sacrificar un cerdo ahí, y obligar a la gente a que no solamente prohíbe la religión judía, sino que, dice, a partir de ahora ustedes tienen que rendir tributo y culto a los dioses paganos. Entonces, durante todo este tiempo que está antiguo epifanes acá en Judá, ¿qué pasa? Viene un hombre, un judío que era helénico, un judío que era creado por los griegos básicamente, a un movim, se llamaba este pueblo, donde hay uno de estos macabeos que se llama Matatías, y ve que este judío quiere ofrecer en la tierra de Judá sacrificio a los dioses paganos. ¿Qué hace? Lo mata. Lo mata enfrente de todos. Y se escapa a las montañas él y sus cinco hijos. Y a partir de acá comienza una revuelta que ellos hacen una estrategia genial. Lo que hacen es trabajar como guerrillas. Entonces, se esconden en las montañas, bajan y hacen como que van a luchar contra los griegos. Los griegos vienen y ellos los terminan matando en la montaña porque es su territorio, es su terreno. Y con esto, ellos ganan, sorprendentemente, Dios les da una gran victoria. Ellos sacan a los griegos de acá, vuelven a tomar el templo, eso pasa en el año 160 a.C. finalmente, y ellos tienen una gran victoria y es más, la celebran hasta el día de hoy. Cuando nosotros celebramos Navidad, vieron que los judíos celebran Hanukkah. Ellos están celebrando justamente eso, que Dios les dio la victoria por medio de los macabeos para poder volver al templo. A partir de este momento, cuando ellos dicen, bueno, tenemos ya el templo, el Señor fue bueno con nosotros, ellos se comprometieron a nunca más volver a los ídolos y a guardar la palabra de Dios. ¿Adivinen quién es este grupo que comienza con este celo por la palabra de Dios? Se llamaban los parisim, los fariseos. Sí, los fariseos. Entonces, ellos comenzaron súper bien. Comenzaron realmente con un grupo celoso de religiosos que dijeron, tenemos que guardar todo lo que dice la palabra de Dios, pero de ahí en adelante comenzaron a hacer algo diferente. Comenzaron a decir, bueno, tenemos que entender bien qué es lo que dice la palabra de Dios y para eso tenemos que estudiar lo que dicen los rabinos, lo que dicen los maestros de la cautividad y qué es lo que pensaron ellos. Entonces, cuando nosotros llegamos al tiempo de Jesús, vemos el conflicto con Jesús porque lo que hicieron los fariseos es tomar la palabra de Dios y tomar la tradición oral que era la interpretación de los maestros antiguos judíos y dijeron, bueno, sí, la palabra de Dios está bien, pero es más importante la tradición oral porque nos dice realmente qué es lo que significa la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque ellos mezclaron por su interpretación de la ley un montón de tradiciones de hombres y dijeron, bueno, para nosotros lo que dice el Señor acá significa esto y no tenía nada que ver con la palabra de Dios, no tenía nada que ver con el corazón de Dios, sacaban las cosas de contexto y las interpretaban a su manera y es la razón por la cual nosotros vemos en los evangelios estas tradiciones que, por ejemplo, tenían que no comían nada los judíos y los fariseos si no se lavaban las manos. No está en la palabra de Dios. Es una tradición judía que ellos levantaron más allá de la palabra de Dios y es la razón por la cual el Señor Jesús, por ejemplo, en Marcos 7, 7, los condena usando las mismas palabras de Isaías 29 diciendo, ustedes son unos hipócritas porque enseñan como doctrinas, o sea, como algo que es la verdad, cosas que son mandamientos de hombres, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Comenzaron como un grupo bueno de personas, tergiversaron la verdad de Dios, cuando llegamos al tiempo de Jesús ellos dicen, no, no es la palabra, no es suficiente la palabra. Tiene que ser la interpretación, la tradición de los ancianos lo que realmente importa y le dieron más lugar y es importantísimo entender esto porque con eso vamos a entender nuestro pasaje de hoy de manera mucho más clara. Entonces, nosotros tenemos hoy capítulo 5, nos va a marcar la tercera señal del Señor y nosotros con la tercera señal vamos a ver el inicio del odio fariseo que llevó a Jesús a la cruz. Y es importante que veamos que esta tercera señal va a mostrarnos el legalismo de los fariseos. Vamos a ver el legalismo de los fariseos que hace un lado de la palabra de Dios y la reemplaza por sus propias tradiciones. Entonces, todas esas cosas vamos a ver hoy con este pasaje con la tercera señal. Vamos a ver cómo es que se inició el odio de los fariseos por Jesús que terminó en la cruz y vamos a ver cómo este legalismo deja de lado la palabra de Dios y eleva y reemplaza la palabra de Dios por sus propias tradiciones. Vamos a leer Juan 5. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición le dijo ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego trabaja antes que yo. Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado es día de reposo y no te has permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió el mismo que me sanó me dijo toma tu camilla y anda. Le preguntaron ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús sin que se dieran cuenta se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo pero Jesús les respondió hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no sólo violaba el día de reposo sino que también llamaba a Dios su propio padre haciéndose igual a Dios. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy contrastes contrastes vamos a ver tres contrastes contrastes entre el corazón de Jesús y el legalismo de los fariseos la tercera señal va a mostrarnos tres contrastes entre el corazón de Jesús y el legalismo de los fariseos primer contraste que vemos acá contraste número uno el corazón compasivo de Jesús versus el abandono apático de los fariseos lo llame de esta manera el corazón compasivo de Jesús versus el abandono apático de los fariseos nuestro pasaje dice después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó sabemos que esto pasó después de la sanidad vimos hace dos semanas esto la sanidad del hijo del oficial del rey que es lo último que estudiamos en Juan tampoco sabemos qué fiesta es sabemos que tiene que ser una de tres fiestas de los judíos tiene que ser pascuas tiene que ser tabernáculos tiene que ser pentecostés porque son las únicas tres que son llamadas fiestas por los judíos porque créeme que eran fiestas eran fiestas masivas que se celebraban en Jerusalén personas que todo varón que estaba a 30 kilómetros alrededor tenía que asistir estaba obligado todas las personas alrededor del mundo judíos querían ir porque eran fiestas muy importantes no nos dice cuál de las tres es no importa porque cuando Juan quiere decir el evangelio de Juan Juan te dice te dice esto pasó en las pascuas esto pasó te dice claramente acá no tiene no tiene importancia porque Juan tiene otro propósito que es la señal Juan quiere mostrar cuál es la señal que hace Jesús ahora nosotros tenemos acá un pasaje que por siglos fue utilizado por la gente por los liberales por las personas que no creen para atacar la palabra de Dios es más fue usado para mostrar a la gente y decir vos no podés creer en la Biblia porque el evangelio de Juan no es veraz no dice la verdad y es el pasaje que sigue que dice hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda que tiene cinco pórticos ahora nosotros si vos estudiás tenemos por siglos sabemos cuál es la forma de Jerusalén y los muros de Jerusalén en los tiempos de Jesús está clarísimo porque aún hasta el día de hoy están las ruinas de los muros sabemos cuál es la puerta de las ovejas lo podemos ver esto en Enemías 3 dos veces en Enemías 12 se nos dice esta es la puerta de las ovejas ¿por qué se llamaba así? es una puerta chica no es una de las puertas principales de Jerusalén pero es una puerta por la cual venían desde el norte si vos ves la ciudad así está en el noreste en la punta noreste de Jerusalén y por esta puerta entraban todos los que iban a hacer los sacrificios y entraban con las ovejas por ahí es donde entraban con el sacrificio para estas grandes fiestas entonces saben dónde está esta puerta siempre supieron dónde está esta puerta porque está desde los tiempos de Enemías pero nunca apareció el estanque entonces como nunca apareció el estanque Betesda todos decían no podés confiar en la palabra de Dios porque dice que hay cerca de la puerta de las ovejas un estanque que no está que no existe y por muchos siglos muchos siglos los liberales usaron esto para decir la Biblia no es confiable hasta 1888 pasa un montón de tiempo pero estas cosas me encantan 1888 hay un un arqueólogo alemán cristiano un hermano en Cristo llamada Conrad Schick que encontró haciendo excavaciones debajo de la iglesia de Santa Ana el estanque Betesda es hermoso como después de Dios usa sus tiempos y después de de un tiempo le tapa la boca a la gente diciendo la palabra de Dios es confiable amén ahora pregunta yo mandé fotos al grupo ¿vieron las fotos que mandé? gracias si no me desanimo mucho eso es un powerpoint fallado pero esas fotos son muy importantes esas fotos son parte de mi colección personal de mi viaje a Israel pudieron ver ahí como para que nos demos una idea de los tiempos de Jesús vemos como esta estructura estaba ahí si ahora si vos ves vos ves se ve como un pozo ¿no? y se ve si vos vas a Betesda hoy abajo de de la iglesia de Santa Ana vos ves como un revoque que hace así y que hace así y es es bastante amplio un par de metros pero sigue y sigue para la tierra y es masivo es gigante este lugar realmente es casi tan grande como una cancha de fútbol pero no se puede ver más no se puede desenterrar más porque se ve hasta cierto lugar y está tapado por tierra y de ahí para allá comienzan los barrios palestinos entonces en Israel no pueden excavar no pueden excavar ese lugar pero encontraron esto y encontraron los cinco lo que nosotros decimos pórticos acá son cinco columnas son como galerías techadas entonces tenemos te das cuenta por la estructura que es como un cuadrado vieron las fotos que mandan como la reconstrucción cuadrado y en el medio la quinta columna super interesante eso ahora vieron que hay una fotito que se ve el templo reconstruido y se ve la distancia que hay entre el templo y Betesda se dieron cuenta en esa foto chiquitita porque eso que se ve ahí es una maqueta es una maqueta en tamaño real que es más o menos como todo este salón una maqueta no en tamaño real sino en escala pero todo Jerusalén en los tiempos de Jesús que está en el se llama el santuario del libro es un museo donde tienen los rollos del mar muerto donde tienen toda esta cosa gigante bueno se ve justamente saqué la foto nunca sabiendo que iba a predicar este pasaje pero se ve claramente la distancia que hay entre el templo y Betesda está muy cerca está muy cerca ¿por qué? porque este lugar Betesda era usado como un mikveh se llama que es como las piletas de purificación entonces ¿qué hacía la gente? los judíos se antes de ir a adorar al templo pasaban por estas piletas las ves todo alrededor de los muros de Jerusalén y acá en Betesda lo ves re grande ¿qué hacían? se metían por una escalera bajaban, se descendían se bañaban que es muy buena idea si vas a ir a adorar bañarte y salían por la otra escalera así tenían dos escaleras de entrada y de salida entonces es muy posible que usaban de esto y se llama Betesda súper interesante esto es Betgesda que significa Betgesed la casa de el Gesed ¿te acuerdan? vimos hace poquito en el salmo el Gesed que es gracia misericordia amor infalible de Dios y este lugar se llamaba la casa de la misericordia o el amor infalible de Dios ¿por qué? porque es donde pasaba la gente a prepararse para ir a adorar al Señor una oportunidad de manifestar la misericordia de Dios para adorar en el templo y se nos dice que en estos en estos pórticos en estas en estas cinco columnas estas cinco galerías techadas estaba en el suelo una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos entonces personas con muchos problemas desválidos estaban amontonados en este lugar y es una multitud cuando los evangelios dicen una multitud es una multitud cuando usa esta palabra por ejemplo Mateo Marcos y es una multitud está hablando de cinco mil varones sin contar a sus esposas y sus hijos es una multitud según los historiadores normalmente había un promedio de trescientas quinientas personas en estos pórticos en un día normal del año pero durante la fiesta se multiplicaba por diez porque traían a gente de todo de todo lugar imagínate por lo menos cinco mil personas porque estamos en una fiesta desparramadas por estos pórticos por todos lados sentados en el piso ahora si tenés nuestra versión NBLA que estamos usando tenés en la segunda parte de versículo tres un número uno y abajo de todo dice los manuscritos más antiguos no incluyen el resto de versículo tres y todo el versículo cuatro si algunas versiones en otros idiomas en inglés por ejemplo tienen corchetes porque te muestran que la segunda parte de versículo tres y el versículo cuatro no están en los pasajes más confiables los pasajes más más cercanos al original cuando nos hablan del movimiento de las aguas que un ángel del señor descendía y movía las aguas ahora todo esto no está en el original no está en el texto original de la Biblia no es parte de la palabra inspirada de Dios y si realmente lo comparás con el resto de las escrituras te das cuenta por qué no tiene nada que ver con la forma de tratar de Dios con la gente entienden lo que está diciendo acá lo que dice es que cada tanto venía un ángel movía las aguas y el primero que llegaba de todos los inválidos era sano Dios no envía ángeles a sanar gente de esta manera no lo vemos en toda la palabra de Dios Dios no lo hace de esta manera no lo hace sería cruel sería injusto y vamos a ver un poquito más después y no está de acuerdo con lo que nosotros vemos en la palabra de Dios y si lo analizás gramaticalmente vos en esta frase sola la mitad del versículo 3 y todo el versículo 4 encontrás por lo menos siete palabras que Juan no usa jamás esto no es Juan que está escribiendo entonces ¿qué pasó acá? la superstición estaba la gente realmente creía que cuando se movía el agua venía un ángel porque eso lo vemos en versículo 7 este hombre paralítico está convencido de qué es lo que pasa es la superstición es la creencia popular de lo que pasaba no está en los pasajes posiblemente un copista que estaba copiando el texto de la escritura puso una nota al pie si vos estudiás los manuscritos ves un montón de notas al pie que hacen los escribas los copistas dicen ah esto lo dice y te ponen el contexto es como un comentario si tenés una Biblia MacArthur por ejemplo que tiene comentarios abajo más o menos hacían lo mismo entonces alguien copió pero con el tiempo otro copista dijo ah bueno esto está buenísimo lo que pone vamos a meterlo dentro del texto entonces lo pusieron en el texto pero tienen que saber que esta porción que explica lo del ángel no es parte del texto inspirado ¿por qué? porque si no diríamos que es la palabra de Dios y contradice al resto de lo que dice la palabra de Dios ¿entiendes? entonces es importante que veamos esto ahora ¿de dónde salió esta superstición? ¿por qué la gente pensaba que un ángel venía y movía las aguas? porque la estructura para que sea kosher que sirva para purificarte tiene que tener agua corriente una pileta tiene que ser un río tiene que tener entonces lo que hicieron era poner Betesda en un lugar que tiene dos fuentes de agua corriente por un lado agua de lluvia esos tenían todo un sistema de canaletas que tomaban el agua de lluvia y la llevaban a una de las partes de la pileta porque estaba dividida en dos piletas pero del otro lado había una fuente subterránea que se llama la fuente de Salomón que viene bajo tierra entonces cuando cierta cantidad de agua subía filtraba por las rocas hacia arriba ¿qué pasa? subía con aire entonces hacía un tipo de burbujeo y la gente decía ese burbujeo es por un ángel entonces el primero que llega va a ser sano ¿si? entonces por eso otra vez es una superstición real porque este hombre la cree realmente pero es lo que pasó acá entonces volvemos al texto dice que había un hombre ahí que hacía 38 años que estaba enfermo ahora 38 años una situación desesperante ¿hay alguien acá que tenga 38 años? no ok ¿quién está en sus 40? 3 si hoy a la mañana hubo un montón de mentirosos había unos 40 años de miembro de la iglesia estaba bien no sabemos si este hombre nació así tenía 38 años no sabemos si se enfermó y hace 38 ya 38 años de enfermo es un milagro en sí mismo porque la expectativa de vida de la gente minusvalida en este tiempo era muy corta pero este hombre vivió 38 años así y la palabra que describe acá significa gran debilidad o incapacidad para hacer algo entonces lo más probable es que él es paralítico de las piernas de la cintura para abajo no puede caminar es un hombre un hombre paralítico ahora ¿cuál es su única esperanza? ¿cuál es su única esperanza? lo vemos en versículo 7 este movimiento de las aguas este ángel que mueve las aguas y encima no tiene a nadie que los lleve y él dice la única forma en que voy a ser sano es si puedo llegar primero que todos cuando el agua comienza a burbujear ahora quiero que veamos el primer contraste acá porque Betesda este estanque es una ilustración espiritual de lo que está pasando en el primer siglo cuando Cristo viene al mundo que es fruto del legalismo de los fariseos realmente tenemos acá a miles de personas sin esperanza desparramadas por todo el lugar pero no vemos a ningún fariseo en el relato de los fariseos lo vemos afuera de Betesda no hay ningún fariseo acá no hay ningún líder religioso acá que le esté hablando acerca de las bondades de Dios a estas personas que necesitan escuchar de Dios no hay ninguno de los fariseos que proclame la esperanza que tiene cada judío del Mesías que viene por ejemplo lo que dice la palabra de Dios en Isaías 35 cuando el Señor promete que se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán el cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo cuando llegue el Mesías los fariseos tendrían que estar adentro de Betesda haciendo exactamente esto proclamando lo que dice la palabra de Dios acerca del Mesías acerca de la esperanza que ellos tienen acerca de la esperanza de confiar en el Señor porque Dios es bueno pero no lo vemos vemos que parece no importarle estos líderes religiosos que miles de almas están perdiéndose miles ¿por qué? porque están confiando en una superstición ¿se dan cuenta de lo que están pensando todas estas lo que creen estas personas ya hablábamos en la escuela de fundamentos que tu teología afecta el resto de tu vida y tus decisiones estas personas están creyendo que Dios es tan cruel que Dios es tan cínico que en medio de una multitud de discapacitados tiene oportunidad solamente para una persona y es la persona que sea más capaz que sea más fuerte que sea más rápido ellos realmente creen que Dios envía un ángel y el primero que llega se sana pero no hay lugar para nadie más solamente uno un solo cupo no hay nadie enseñando la palabra de Dios no hay nadie para enseñar la palabra de Dios refutando esta superstición que no es bíblica ninguno de los fariseos va y dice eso no es lo que enseña la palabra de Dios no no lo están haciendo es interesante es Betesda la casa de la misericordia la casa de la gracia es una desgracia en realidad es una tragedia lo que está pasando ¿por qué? ¿por qué? porque los fariseos están para hacer cumplir con la tradición están para hacer cumplir la tradición al pie de la letra y esta gente no puede hacerlo no puede cumplir con lo que dicen sus tradiciones entonces no les importa entonces los dejan en Betesda si se quedan todos ahí podemos seguir con la fiesta mientras ellos no molesten ni se queden ahí ahora los judíos no los dirigentes religiosos no están de acuerdo con esta superstición saben que es mentira pero ellos con desdén los hacen a un lado porque es lo que hace el legalismo es lo que hace el legalismo el legalismo abandona de forma apática a toda persona que no puede vivir de acuerdo a sus tradiciones el legalismo deja a un lado a todo aquel que no le sirve que no puede vivir de acuerdo a sus propias leyes los fariseos miran a Betesda y dicen no son el populacho realmente no no tienen ninguna inferencia no nos cambian en nada nuestro liderazgo nunca van a ser como nosotros los dejamos ahí versículo 6 Juan hace algo maravilloso y esto es algo que yo realmente estoy enamorado del evangelio de Juan cuando lo voy leyendo digo este tipo es un maestro Juan es tan sencillo en escribir pero hace cosas que son sorprendentes hace algo maravilloso en el relato nos muestra Jesús y si vemos bien acá vemos el corazón lleno de compasión de Jesús cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición le dijo quieres ser sano ¿qué ve Jesús? entra a Betesda y hay miles hay miles pero él ve a uno él ve a una persona específicamente postrado en su cama posiblemente estos son esterillas como mimbre extendido sin poder caminar y habiendo sabido su condición esto puede significar que sabe porque alguien le dijo o porque él tiene un discernimiento propio porque lo sabe absolutamente todo ¿cuál pensás que es de los dos? de acuerdo a lo que nos enseña Juan él sabe absolutamente todo porque él es Dios entonces ve a este hombre y sabe automáticamente que hace un montón de tiempo que está postrado ahí que no puede caminar que no tiene ningún tipo de esperanza y ¿qué pasa? él tiene compasión él tiene compasión sus corazones movido por este hombre como en Marcos 6.34 cuando él ve a las multitudes y tiene compasión de ellos se compunge lo más profundo de su ser ¿por qué? en Marcos 6 cuando ve a las multitudes porque eran como ovejas y era un pastor y en este caso porque ve a este hombre tirado 38 años sin que nadie lo ministre entonces le pregunta le pregunta querés ser sano querés ser sano ¿qué tipo de pregunta es esa? obvio que sí obvio que sí pero ¿por qué pregunta esto? bueno Jesús quiere llegar a su corazón realmente quiere obtener una respuesta de este hombre vean su respuesta señor no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo lo que contesta este hombre no tengo a nadie no tengo a nadie todos me ganan soy un perdedor soy un perdedor todos me ganan nunca voy a poder ser sano nunca voy a poder lograrlo no sabe con quién está hablando pero hasta acá el primer contraste ahora seguimos con la historia de Juan pero acá el primer contraste y el desafío para nosotros hermanos realmente porque el hombre aún el creyente tiene constantemente la tendencia a ser un fariseo de auto justificarse ante Dios de creer que es mejor que otros de decir delante de Dios señor yo no soy como tal y tal o yo soy mejor que aquel y aquel el hombre tiene esa tendencia natural y si mientras yo estoy diciendo esto vos pensás por donde yo no soy así probá mi punto probá mi punto porque ese es el corazón fariseo yo no soy así yo no soy como ellos yo no soy igual yo soy diferente señor vos sabés lo bueno que soy los fariseos vieron a estas personas incapaces les dieron la espalda porque porque no tenían nada que ofrecer no les servían de nada y por eso los abandonaron de manera apática no sirve pero Cristo Cristo es completamente diferente él es compasivo él es compasivo él ve a este hombre en necesidad y todo su ser se compunge es movido a actuar y su compasión hermanos nos desafía nos desafía en dos maneras primero nos lleva al asombro realmente nos lleva al asombro no sé si te das cuenta con todos estos estudios del evangelio de Juan pero que es compasión del Señor que inmensa que es su compasión por los hombres los líderes religiosos se dieron cuenta no hay ninguno en Betesda no se acercan a Betesda pero Cristo viene en esta fiesta y se mete dentro de este complejo se mete en este lugar busca a este tipo le habla procurando su bien gloria al Señor porque es exactamente lo que hace Cristo lo hizo con este hombre y lo hizo con cada uno de aquellos que vino a Cristo fue Él el que movido a compasión se acercó a cada uno de aquellos que son salvos y lo rescató y le dio vida eterna es exactamente lo mismo si estás acá y estás en Cristo es solamente el fruto de la inmensa compasión de Jesús por vos y por mí nada más nada más no hay lugar para el fariseísmo no hay lugar para obras nuestra condición es exactamente la misma que este hombre totalmente desesperada y el Señor en su compasión nos rescató nos salvó y si estás acá y todavía no conoces a Cristo si estás viendo esta transmisión y no conoces a Cristo si nunca confiaste en Cristo como tu salvador te lo pregunto de otra manera te lo digo de otra manera si vos morís hoy y no tenés seguridad de vida eterna si vos morís hoy y no sabés dónde vas a pasar tu eternidad vos no conocés a Cristo todavía y necesitas conocer la compasión de Cristo que vemos acá Dios amó tanto al mundo que envió a Jesucristo él siendo Dios se hizo un hombre como cada uno de nosotros pero sin pecado él vivió una vida perfecta con un único propósito que vemos desplegado hoy que vemos hoy morir en una cruz la razón por la cual Cristo vino a morir fue nuestros pecados nuestros pecados nos separan de Dios nuestros pecados nos alejan de Dios y nos hacen enemigos de Dios cada uno de nosotros cada ser humano nace así nace pecador y separado de Dios pero la palabra de Dios dice que Cristo es tan compasivo que estuvo dispuesto a venir a morir en una cruz sufrir en esa cruz cargando con tu pecado y el mío para que nosotros podamos recibir perdón y vida eterna para siempre si no conoces a Cristo si nunca confiaste en Cristo vení a Cristo hoy Él te está ofreciendo la misma compasión Él te está ofreciendo vida eterna Él te está ofreciendo transformar tu vida por completo y darte un propósito en este mundo corre a Cristo hoy si no conoces a Cristo por favor no te pierdas la oportunidad de saborear la compasión que nosotros vemos en estos pasajes Cristo vino a morir por tus pecados cree en Cristo hoy confía en Él como tu salvador y Él te va a dar perdón y vida eterna Él va a transformar tu vida porque es lo que hace Cristo cada persona que conoce a Cristo cambia su vida por completo ya no vuelve a ser el mismo venía Cristo hoy hermanos no tenemos que olvidar nunca cuando vemos pasajes como estos que la única razón por la cual estamos en Cristo es por su inmensa compasión porque Él nos vio de la misma forma totalmente incapacitados de acercarnos al Señor incapacitados de hacer absolutamente nada por el Señor por ganar nuestra propia justicia y Él nos rescató entonces por un lado esta es una oportunidad para el asombro para ver a Jesús en toda su gloria y toda su compasión y decir gloria a Dios pero por otro lado es un desafío para nosotros para que imitemos el mismo corazón como iglesia que jamás seamos como estos hombres como los fariseos que jamás hagamos a los necesitados a un lado conociendo que lo que dice la palabra de Dios jamás le demos la espalda a los necesitados no con un evangelio social el Señor nos puso acá para repartir ropa y comida aunque lo hacemos cuando ayudamos a la gente el festival infantil que celebramos ayer es parte de nuestro trabajo para la comunidad pero en un evangelio social pero hermanos que como creyentes jamás hagamos un lado a nadie por causa del legalismo como hicieron los fariseos nosotros tenemos que ser personas compasivas porque nuestro salvador es así de compasivo es un desafío para nosotros que con compasión nos acerquemos a los necesitados como lo hizo Cristo ese es el primer contraste contraste número 2 versículos 8 a 14 el poder de la palabra de Jesús versus la tradición legalista de los fariseos el poder de la palabra de Jesús versus la tradición legalista de los fariseos ahora hay algo que llama un poco la atención en el relato a la luz de lo que vimos en el estudio Juan hasta ahora la tercera señal de Jesús es diferente es diferente a lo que vimos hasta ahora Jesús no le habla de su condición espiritual a este hombre como hizo con Nicodemo recuerdan Nicodemo le dijo vos tenés que nacer de nuevo Jesús no le habla de la necesidad del alma no se declara a sí mismo como el Mesías como lo hizo con la mujer samaritana recuerdan él lo hizo claramente pero acá no no lo desafía a creer como hizo con la última vez que vimos Juan con el oficial del rey que le dijo anda tu hijo vive y él tuvo que creer la palabra de Jesús porque no había ningún tipo de prueba no lo desafía a creer no es más Jesús no tiene una respuesta concisa no tiene una respuesta concreta de este hombre ¿se dieron cuenta cómo el hombre responde? Jesús le dice ¿querés ser sano? ¿cuál sería la respuesta correcta? sí ¿qué le dice? no tengo a nadie nadie me lleva hasta ahí es la única oportunidad que tengo de ser sano y no puedo llegar hasta ahí Jesús hace algo distinto acá Jesús sólo habla habla solamente tres mandatos tres imperativos Jesús le dice asterisco ahí presente histórico importante lo que viene Jesús le dice levántate toma tu camilla y anda tres mandatos levántate toma tu camilla y anda versículo 9 al instante el hombre quedó sano inmediatamente esto es algo que sucedió en el acto en el acto 38 años postrado nunca vimos si algún líder religioso lo ministró o se acercó a él pero tres mandatos solamente la palabra de Cristo y este hombre es sano es sano esto es sorprendente hermanos sorprendente tres mandatos e inmediatamente los tejidos de sus músculos se regeneran los tendones comienzan a recuperar la elasticidad y la fuerza necesaria automáticamente con la palabra de Jesús cada neurona en su sistema nervioso se conecta otra vez y este hombre comienza a tener sensibilidad en el instante no sé si alguna vez ustedes fueron se operaron o sufrieron una fractura y como atrofiados que quedan las extremidades y lo que cuesta la recuperación yo en un año me operé dos rodillas y tardás un montón con un montón de ejercicio para que los músculos vuelvan a moverse los tendones vuelvan a estirarse otra vez Jesús habló y un hombre de 38 años postrado fue sano inmediatamente en el acto ya no estaba postrado más sino que tomó su camilla y comenzó a andar él quedó sano primer mandato obedeció se levantó y obedeció a los otros dos tomó su camilla y andaba la idea es que juntó su esterilla no sabemos si es como las camillas de yoga si la enrolló la hizo así todo un bollo y se la llevaba pero obedeció y se levantó y la idea es que el verbo peripateo que es andaba es que iba de acá para allá caminaba imaginate se levanta tiene fuerzas para hacer lo que nunca hizo va y viene por todos lados que milagro que milagro este milagro nos muestra que Jesús tiene el poder para reconstituir un cuerpo que fue inmóvil por casi 40 años solamente con su palabra este hombre sale del estanque de Betesda sale de la casa de misericordia sano completamente sano pero aquel día era día de reposo Juan es es un maestro en escribir porque nos dice ahora nueve pasajes nueve versículos después pero era día de reposo y voy a imitar a mis hijos cuando se ponen en problemas y digo oh oh esto significa problemas esto no puede ser bueno por eso los judíos decían al que había sido sanado oh gloria a Dios que gran milagro que el Señor hizo en tu vida amén no le decían es día de reposo y no te has permitido cargar tu camilla y el verbo acá el tiempo del verbo significa que le decían y le decían y le decían el tipo va con su camilla de acá para allá caminando y ellos van por atrás diciéndole no podés hacerlo estás quebrantando el Shabbat estás violando la ley y van diciéndole ves tras ves tras ves detrás del tipo ahora por qué tanta insistencia por qué tanta insistencia porque la observancia del Shabbat del día de reposo era la columna vertebral de la filosofía de los fariseos era la piedra angular de su legalismo por qué ellos decían yo guardo el sábado yo me justifico delante de Dios era la parte más importante de su vida si yo guardo el día de reposo y obedezco el día de reposo voy al cielo Dios me ve como una persona justa ahora cómo llegaron hasta acá no porque nosotros estamos si fuese así estamos en el horno el sábado es uno de los días que más nos movemos en la semana bueno ellos distorsionaron Éxodo 20 Éxodo 20 del 8 al 11 dice esto dice acuérdate del día de reposo esto es ley esto Dios se lo dio a Israel acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios no harás en el trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado ni el extranjero que está contigo porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó Dios les da el mandato y les dice ustedes el día del Señor el sábado el Shabbat el día de reposo no tienen que hacerlo como el resto de los días pero en realidad es una parte de la misericordia de Dios ¿qué hace Dios? les está dando un feriado por semana y nosotros los argentinos decimos amén no nos encantan los feriados a nosotros es un feriado la idea del Shabbat era que ellos no hagan todo lo que hacían durante la semana que corten toda la vorágine de la semana para tener un día dedicado a santificarlo que significa apartarlo y bendecirlo que significa vivir para el Señor recordar quien es el Señor adorar al Señor en familia disfrutar de un tiempo de reposo con la familia nosotros no lo reemplazamos con el domingo pero básicamente lo que hacemos nosotros el domingo lo apartamos para el Señor es el día del Señor el domingo pero los judíos tenían que hacerlo sí o sí ahora ¿qué hicieron ellos? ¿qué hicieron estos genios de los fariseos? dijeron bueno es lo que dice la palabra de Dios pero ¿qué significa trabajo? porque dice no harás ningún tipo de trabajo no harás en él el trabajo alguno ¿qué significa trabajo? ¿y qué cosas podemos hacer que sean trabajo que nos hagan quebrantar el sábado y traigan la maldición de Dios sobre nosotros? y de ahí salieron una serie de debates entre distintos rabinos y maestros de la ley un montón de ellos que tenían un montón de tiempo libre en la cautividad y terminó en un montón de leyes que son conocidas como el Talmud y de ahí salieron 39 tareas 39 actividades que vos no podías hacer y de ahí también tengo un montón no traje ninguna de estas porque realmente no terminás más pero tenían 39 tareas que no podías hacer pero cada una de esas tenía variantes de acuerdo al rabino que le preguntes era una locura por ejemplo una de las cosas que no podías hacer era coser ¿sí? no podías enhebrar una aguja y no podías coser porque estabas quebrantando el sábado ¿sí? bueno macanudo entonces algunos decían bueno no podés levantar una aguja porque es trabajo ¿sí? no lo podés levantar con la mano pero si el día anterior te ponías la aguja en la ropa la podías llevar de un lado al otro porque no la estabas llegando con la mano entonces no es trabajo así no podías arrancar no podías espigar no podías arrancar ningún tipo de planta porque si no quebrantaba la ley ¿se acuerdan que eso le dijeron a Jesús ¿por qué tus discípulos sacan espigas en el día de reposo? porque estabas quebrantando el sábado no podías arrancar nada entonces ¿qué hacían? su tradición decía todo espejo de la casa tiene que ser dado vuelta ¿sí? no vaya a ser cosa que te estás mirando en el espejo y ves que tenés una cana y te la arrancás te la arrancaste y quebrantaste el sábado sí hay varios hoy a la mañana si me tengo que arrancar todas las canas que me ven en el espejo tiene el horno pero es lo que hacían los fariseos tomaron la ley la interpretación perdón de la ley rabínica la tradición oral de los ancianos que otra vez por cierto es súper variada se contradice constantemente entre sí porque un rabino dice no para mí es esto no pero para mí es esto y ellos tomaron esa tradición oral y la elevaron por encima de la palabra de Dios que es inspirada inerrante infalible le dieron más peso a la tradición oral que a la palabra de Dios y así se justificaban delante de Dios y obligaban al pueblo a obedecer para justificarse delante de Dios y es tan grande su tradición legalista es tan grande su celo por la tradición que van detrás de este hombre que ha sido sanado después de 38 años diciéndole no puedes llevar eso es pecado estás ofendiendo a Dios cuando Dios mismo lo había sanado y le había dicho agarrá tu camilla levantate y anda esa es una de las ironías que vemos en Juan que este hombre normalmente este hombre es más obediente que todos los líderes religiosos de todo Israel en este tiempo porque realmente obedeció el mandato del Señor ahora este hombre lo entiende en cierta manera es tan grande lo que pasó en su vida que no importa él está delante del grupo más reverenciado de todo Israel está delante de ellos no les importa les dice el mismo que me sanó me dijo toma tu camilla y anda el mismo que me sanó le está diciendo ¿ustedes no saben quién me sanó? ustedes son los líderes religiosos y no saben quién me sanó el que me sanó me dijo que haga esto la femia ¿se dieron cuenta cómo el legalismo produce sordera espiritual? ¿se dieron cuenta de lo que dice el pasaje acá? ellos están sordos espiritualmente no escuchan el hombre dice el que me sanó me dijo toma tu camilla y anda y ellos ¿qué? le responden ¿cómo le responden? le preguntaron ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? no le dicen ¿quién te sanó? no importa no importa no importa lo que importa es que estás quebrantando el sábado una sanidad increíble queda fuera de su radar no les importa lo único que les importa es ¿quién te dijo quebrantá el Shabbat por llevar tu camilla? versículo 13 nos da una idea de lo que pasó acá en Betesda cuando Jesús lo sanó lo sana y como varias veces lo hace se va nunca se presenta se va en la multitud entonces este hombre no sabe quién es no sabe cómo se llama pero dice el que me sanó me dijo que agarre mi camilla y me vaya y la idea es que el tipo le da la espalda a los fariseos y se va ¿qué me importa lo que digan ustedes? yo me voy versículo 14 retomamos la historia otra vez nos dice que Jesús otra vez Jesús este hombre no sabe quién lo sanó no sabe quién es Jesús y este hombre está cerca del templo si ven las fotos están muy cerquita Betesda del templo entonces el hombre está en los alrededores del templo Jesús lo ve lo encuentra y va otra vez hacia él se dirige a él y ¿qué hace? le habla le habla otra vez la palabra de Dios y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te suceda algo peor ¿qué lo está haciendo Jesús acá? a la luz de la misericordia de Dios que recibiste le está diciendo no no peques busca a Dios así no terminás peor de lo que estabas antes ¿qué tipo de de cosa puede ser peor que esto? el infierno pero lo está animando este hombre le está diciendo busca a Dios no te apartes más de Dios por la misericordia que recibiste busca al Señor ahora hermanos analizamos el segundo contraste acá vemos el poder de la palabra de Cristo es sorprendente esto es el poder de la palabra de Cristo él dice y sucede él habla y él habla solamente y este paralítico camina normalmente esto no es normal esto no es normal pero vemos el poder de la palabra de Cristo es sobrenatural y en versículo 14 después de encontrarse con él lo primero que dice es una una advertencia así pero es una advertencia amorosa de parte del Señor pensá en la misericordia que recibiste vivió para el Señor no peques que nos muestra Juan nos muestra lo que es la enseñanza de toda la escritura que hay poder en la palabra de Cristo hay poder hay poder para sanar como lo vemos acá y lo vamos a ver un montón en el Evangelio de Juan hay poder para para resucitar a alguien de los muertos si vos pensás que esto es glorioso esperá que lleguemos a Juan 11 la palabra de Cristo tiene poder para transformar vidas y obrar en el corazón del hombre esta semana estuve haciendo mis devocionales y parte de una de mis devocionales que pasó en Lucas 24 32 Lucas 24 cuando habla de los los dos que estaban camino de Maús se encuentran conocen la historia se encuentran con Jesús Jesús les habla dice ustedes como no saben que la escritura decía esto Jesús desaparece de ellos cuando lo reconocen como el Señor que es lo que preguntan ellos uno al otro en versículo 32 de Lucas 24 dice no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras porque es lo que sucede con la palabra de Cristo tiene poder tiene un poder especial para hacer arder tu corazón ellos dicen no se prendió fuego en nuestro corazón cuando Él nos exponía la palabra hay poder en la palabra de Cristo hay poder hay poder hay poder para transformar tu vida hay poder para obrar en tu corazón nosotros constantemente vemos a personas que dicen yo quiero vivir para el Señor y quiero que mi corazón arda bueno acá está la respuesta de Jesús en Lucas 24 ¿crees que tu corazón arda por el Señor? ¿crees realmente que tus emociones sean ordenadas para que ardan en fuego por el Señor? tenés que sentarte y escuchar la palabra de Dios expuesta querés ser el esposo que Dios quiere que seas la esposa que Dios quiere que seas el hombre y la mujer de Dios que Dios quiere que seas tenés que ser expuesto a la palabra de Dios porque es la promesa del Antiguo Testamento la exposición de tus palabras trae luz no hay secretos no hay un plan B es la forma en que el Señor diseñó la vida del hombre para que el hombre crezca y madure con la exposición de la palabra de Dios ¿por qué? porque la palabra de Cristo tiene poder por eso ahora Cristo resucitado el mandato para nosotros para la iglesia es que la palabra de Cristo Colosenses 3.16 ¿qué tiene que hacer? more viva en abundancia en nuestros corazones ¿por qué? porque la palabra de Cristo tiene poder hay poder en la palabra de Cristo por el otro lado vemos la tradición legalista muerta de los fariseos ellos tomaron la palabra de Dios la interpretaron según sus propias ideas dijeron para mí esto significa lo que yo quiero lo que yo siento y lo elevaron sobre la Biblia y le hicieron cumplir y por eso el Señor los juzga y le dice ustedes son hipócritas ustedes no pueden cumplir con sus leyes ninguna otra persona puede cumplir con estas leyes ustedes son unos hipócritas nadie puede cumplir con la ley como los fariseos querían hacerla cumplir su legalismo es muerte muerte hermanos este es un desafío constante para el cristiano es un desafío constante para cada uno de nosotros porque nosotros tenemos la misma tendencia farisea en nuestro corazón si somos honestos hay un fariseo en nosotros siempre conocemos tanto de la palabra de Dios que decimos no pero para mí significa esto yo soy un erudito yo sé que significa esto y de repente te comenzás a transformar y comienzan a salirte los rulitos así empezás a disfrazarte el turbante y el talit y empezás a con tus filacterias es una tendencia en nosotros en nuestro corazón tomar la palabra de Dios transformarla en un dogma de fe según lo que yo pienso lo que yo creo lo que yo siento y transformarla en ley que tiene que ser cumplida ante Dios para justificarse delante de Dios hermanos así nacen las tradiciones eclesiásticas sacando de contexto algún pasaje diciendo yo lo veo de esta manera y es ley así nacen las sectas sectas testigos de Jehová mormones toman algún pasaje fuera de contexto y dicen para mí significa esto y por eso establecen sus dogmas de fe sus creencias pero también de manera muy sutil esto afecta a cada uno de nosotros como cristianos los cristianos creen supuestas verdades bíblicas lo digo bien entre comillas supuestas verdades bíblicas que no son verdades bíblicas y los crecientes las creen y las creen de manera muy sutil hay verdades que no son bíblicas que son una pavada como Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo que no está en la Biblia pero hay personas que creen eso es una frase de Benjamín Franklin pero realmente nunca estuvo en la Biblia pero hay otras cosas que la gente interpreta como verdades bíblicas y no son verdades bíblicas sacan pasajes fuera de contexto para apoyar sus puntos de vista sobre ciertas cosas y realmente no se dan cuenta la gran mayoría y yo te digo yo como pastor muchas veces veo estados de personas en sus redes sociales yo me vuelvo loco yo les juro ustedes me van a matar un día el cristiano en general va a matar a un pastor que conoce la palabra de Dios porque yo veo estados y digo eso no es lo que dice el pasaje eso no es lo que enseña la palabra de Dios estados que diciendo Dios dicen sí pero yo puedo y soy fuerte porque no no sos fuerte Dios tiene que ser tu fortaleza pasajes de personas ponen pasaje diciendo y tiran una frase no es lo que enseña el pasaje estás sacando esta verdad fuera de contexto y la estás haciendo como un dogma de fe y así vez tras vez hombres que interpretan el papel de la esposa lejos de la verdad bíblica porque dicen bueno para mí mi esposa se tiene que someter y para mí su misión significa esto, esto y esto ¿no? fuera de contexto agregando lo que dice la palabra de Dios y mujeres voy a balance acá por el otro lado mi marido me tiene que amar como Cristo amó a la iglesia entonces tiene que hacer esto y esto y esto por mí agregando lo que dice la palabra de Dios ¿ven? es muy fácil es muy fácil caer en el legalismo es muy fácil es muy fácil transformarse en un legalista y pensar que está sirviendo al Señor no me voy a olvidar nunca yo hace muchos años atrás cuando recién terminé la secundaria automáticamente salí de la secundaria y me tomaron como inspector yo estudié bromatología entonces me tomaron como inspector de bromatología era una trampa un día después le cuento más sobre eso pero caí en la trampa hermoso era inspector de bromatología era el único éramos dos compañeros que sabíamos el resto eran desastres pero teníamos que ir negocio por negocio haciendo inspecciones de los negocios en uno de esos recorridos en uno de esos recorridos por José C. Paz José C. Paz me crucé con un hombre que básicamente si lo veía era básicamente como si Moisés hubiese tomado la máquina del tiempo hubiese hecho una parada en los 70's y se hubiese vestido en una feria americana de los 70's y hubiese caído en el año 99 porque era como Moisés básicamente su barba blanca su traje color gris clarito de los 70's saben a lo que me refiero camisa cuadritos con una corbata que no pegaba nunca combinó en el universo no podía combinar y una biblia así casi como si fueran las tablas de la ley y me lo crucé y apenas me lo cruzo me dice ¿conoces al Señor? ¿qué estás haciendo para el Señor? y yo wow un cristiano yo era cristiano de hace 99 3 años le digo ah usted es creyente que bueno que está evangelizando si, si pero ¿qué estás haciendo para el Señor? y bueno si, bueno yo voy a la iglesia y toco la guitarra me gusta cantar dirijo las canciones una alegría yo que estaba hablando con otro creyente pero ¿qué estás haciendo para el Señor? no, si porque la gracia pero hay que cuidar tu salvación y hay que asegurar la salvación ¿qué estás haciendo por el Señor? era un hombre que había tomado que en su mente pensaba que tenía que cumplir ciertas cosas para alcanzar la salvación un fariseo es muy fácil y esto es un punto extremo no es rico pero es muy fácil es muy fácil caer en el legalismo en el fariseísmo hermanos ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos discernimiento? ¿por qué es importante que nosotros estado que veamos que pone alguna persona o cita bíblica que pone alguna persona sepamos si está diciendo lo que dice la palabra de Dios ¿por qué es tan importante? porque solamente la palabra de Cristo tiene poder solamente la palabra de Cristo tiene poder el apóstol Pedro lo dice de esta manera nosotros tenemos la palabra profética más segura es la palabra de Dios por eso insistimos nosotros en el estudio serio de la palabra de Dios si sos un creyente tenés que estudiar seriamente la palabra de Dios es la razón por la cual nosotros exigimos que cualquier persona que se pare en este púlpito exponga la palabra de Dios ¿por qué? porque es lo más importante de tu vida y de la mía una vez salvo la pregunta más importante de tu vida paso a paso a medida que vas caminando en este mundo es ¿qué dice la palabra de Dios? ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto en mi vida? ¿qué es lo que dice la palabra de Dios que tengo que hacer? ¿qué decisión tengo que tomar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? es lo más importante de todo para el creyente lo que dice la palabra de Dios hermanos tenemos que orar al Señor constantemente que nos guarde con un corazón humilde delante del Señor y que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y una vez que estudiamos seriamente la palabra de Dios y sabemos lo que dice la palabra de Dios que nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios y que no pongamos excusas fariseas que son muy fáciles para nosotros amén último contraste que vemos acá el testimonio íntegro de Jesús versus el odio irracional de los fariseos el testimonio íntegro de Jesús contra el odio irracional el odio ciego de los fariseos ahora ¿cómo responde este hombre a las palabras de Jesús? ya lo sanó después de 38 años ¿si? se le encuentra otra vez y le dice pensá en la misericordia de Dios viví para el Señor para que no te pase algo más el hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que la había sanado macanudo es rarísimo es rarísimo personalmente esto es mi opinión personal yo creo que es más ingenuidad que un acto de traición no como Judas creo que es ingenuo este hombre pero de igual manera si se dan cuenta en todo el pasaje es un misterio si este hombre realmente creyó o no ¿se dan cuenta de eso? es un misterio no sabemos si este hombre creyó o no no podemos decir que creyó con dogmatismo no podemos decir con dogmatismo que no creyó realmente en las otras historias se nos dice que creyeron la mujer samaritana recuerdan creyó ¿y qué hizo? salió corriendo y fuele con todos otros que vinieron y también creyeron en el caso del oficial del rey se fue a la casa vio a su hijo sanado preguntó ¿y qué pasó? creyó él y toda su casa ¿por qué? porque le dijo a todos acerca de Jesús pero este tipo no vemos ningún tipo de respuesta espiritual de este hombre nada no vemos ningún fruto realmente pero es lo que nos quiere mostrar Juan la tercera señal fue la chispa la chispa que encendió el odio de los fariseos la tercera señal fue la estrategia soberana del señor que iba a prender el motor que iba a terminar con Cristo en la cruz de Calvario a causa de esto versículo 16 los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo para ellos es una blasfemia para ellos es una blasfemia y otra vez el verbo es el mismo acá perseguían 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 a Jesús iban detrás de él diciéndole que hacía estas cosas en el día de reposo porque otra vez para ellos lo que importa es no quebrantar la tradición Juan 9 que vamos a ver más adelante Jesús sana a un ciego de nacimiento los fariseos decían este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo Lucas 13 13 y 14 hay una mujer que está enferma encorvada durante años y Jesús puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios pero el oficial de la sinagoga indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo macanudísimo el tipo el jefe de la sinagoga el jefe digamos el líder espiritual de la sinagoga ve a Jesús sanando a una mujer y es día de reposo y que hace se indigna reaccionó diciendo a la multitud hay seis días en los cuales se debe trabajar vengan pues en esos días y sean sanados y no en el día de reposo imagínate ¿a qué sinagoga va? yo voy a esa la del rabino que se enoja si Dios sobra ¿no? terrible terrible por eso empezaron a perseguirlo sin parar es un verbo continuo van constantemente lo están atosigando lo están buscando y obligando a decir ¿por qué quebrantás el sábado? ¿quién te crees que sos para quebrantar el día de reposo? o hacer que otros quebranten el día de reposo y tal vez decís bueno ¿qué le costaba al Señor decir? no bueno está bien voy a sanar de domingo a viernes para que nadie se ofenda a partir de ahora bajo un cambio y no sano más en el día de reposo no no hay chance con el Señor parece que el Señor está encarnizado en sanar en el día de reposo para pintarle la cara a estos tipos y bien la respuesta del Señor acá hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo esto no es solamente un dicho esta es una respuesta de Jesús a esta instigación de parte de los fariseos y es una respuesta que defiende su manera de actuar la forma que se usaba este verbo así como lo usa Jesús acá se usaba en los juicios como una manera de respuesta legal de defenderte delante de los jueces o de los ancianos de las autoridades Jesús está defendiendo ven el razonamiento de Cristo acá él le dice Dios reposó al séptimo día si es lo que dice la palabra de Dios pero no descansó de la creación no es que se duerme una siesta reposó porque él descansó de la creación dejó de crear porque creó todo en seis días el séptimo día reposó pero él siguió obrando él siguió obrando cada día de la historia obrando en la vida de cada hombre en el mundo en la naturaleza en el universo y los judíos sabían esto los judíos saben esto los judíos su propia tradición oral dice que Dios no descansa en el sábado ¿por qué? porque sería una contradicción si Dios se duerme una siesta en el sábado ¿qué pasa con el mundo? ¿qué pasa con la providencia divina? deja de ser y sin la providencia divina el mundo está en el horno si Dios duerme y que la palabra de Dios dice claramente en el salmo 127 Dios no se duerme no se duerme ni siquiera dormita el que guarda Israel ellos sabían esto sabían que Dios no descansa sabían que Dios no duerme si no no entrarían en caos pero esta explicación fue un insulto para ellos la respuesta de Jesús acá fue un insulto ¿por qué? porque los judíos rara vez hablan de Dios como un padre y cuando lo hacen dicen bueno Dios es el padre de Israel y algunos los más audaces cuando están con un grupo de gente dicen Dios es nuestro padre pero jamás un judío se tomó el atrevimiento de decir Dios es mi padre como mi padre personal justamente por lo que vemos en este pasaje Jesús dice mi padre definiéndose como el unigénito hijo de Dios y vean lo que le dice si Dios que es mi padre trabaja hasta ahora ¿por qué no lo voy a hacer yo? ahora sí esto es una declaración de guerra ya no importa el sábado ya el sábado quedó a un lado esto es el sábado que para ellos será lo más importante ahora no importa entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaban el día de reposo que ya lo hizo sino que también llama a Dios su padre haciéndose igual a Dios haciéndose igual a Dios ellos entendieron claramente lo que estaba diciendo Jesús no hay dudas de que Jesús declaró que es Dios abiertamente públicamente Jesús dijo yo soy Dios si vos tenés algún tipo si tenés alguna oportunidad de hablar o discutir se caldé un poquito y discutís con un testigo de Jehová con un mormón con un musulmán te van a decir Jesús en ningún momento en la Biblia dice que él es Dios él nunca declaró ser Dios y vos Juan vamos a ver está lleno de declaraciones de Jesús diciendo yo soy Dios y esta es una esta es una cuando él dice yo trabajo igual que mi padre los judíos se entendieron inmediatamente que él se hacía que llamaba a Dios su propio padre haciéndose que dice haciéndose igual a Dios más claro imposible para ellos no había otra posibilidad de interpretación este nazareno les está diciendo yo soy Dios yo soy igual que Dios y vemos acá el último contraste vemos a Jesús hablando claramente diciendo que él obra aún en el día de reposo si Dios trabaja en el día de reposo que los judíos saben que Dios trabaja en el día de reposo él también tiene que hacerlo porque él es Dios recuerdan lo que Jesús dijo y les dijo en Marcos 2 27 el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo ahora Jesús da un testimonio íntegro él dice yo soy Dios yo soy Dios mi padre trabaja yo trabajo ellos entendieron que está diciendo yo soy Dios y su testimonio íntegro está siendo comprobado por las señales que da por qué él es Dios puede hacer las señales que vemos acá en Juan por qué él es Dios podemos ver que sana un tipo que durante 38 años estuvo postrado solamente con hablar porque es Dios para los fariseos no es una prueba no es una prueba ¿por qué? porque su vida se basa en la tradición oral la quebrantás y no podés ser Dios no podés ser no importa las señales que hagas en el odio irracional que tienen ellos cegados por su tradición dicen no podés ser Dios porque aunque hace todas estas señales y ellos sabían recuerdan que Nicodemo cuando hablaba a Jesús es uno de los prominentes entre los fariseos y dice sabemos que venís de Dios porque las cosas que haces no las puede hacer alguien si Dios no está con él ellos saben que lo que hace es sobrenatural dicen no podés ser de Dios porque quebranta la tradición entonces lo voy a odiar a Jesús y entonces voy a tratar de erradicar la faz de la tierra que es finalmente lo que ellos van a hacer un comentarista dijo esto hacerse igual a Dios como lo hizo Jesús es la peor blasfemia digna de ser castigada con la muerte o es la más gloriosa verdad que el mundo ha conocido y es realmente eso es la verdad más gloriosa que el mundo jamás ha conocido que Dios se hizo un hombre y vino a morir por nuestros pecados pero lamentablemente para estos hombres la segunda opción no es posible entonces buscan matarlo y van a conseguir matarlo vemos que el legalismo lleva al odio irracional no nos deja pensar no nos deja analizar las cosas que están viendo ellos están viendo el testimonio íntegro de Cristo él está diciendo yo soy Dios yo trabajo como mi padre trabaja y ellos dicen no no pero mirá las señales que hago no y esto es un argumento que Jesús va a usar en los próximos pasajes él va a decir si no me creen a mí por mis palabras créanme por las obras las obras hablan por mí dan testimonio a mí ellos dicen no porque quebrantás la tradición ven su odio es irracional pero es lo que sucede con el legalismo el legalismo no entra en razones y no importa que le expongas la palabra de Dios abiertamente dicen para mí esto significa esto punto y eso genera odio odio irracional pero para nosotros el testimonio íntegro de Jesús es la base de nuestra fe la declaración de que él es Dios la declaración de que él no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos su testimonio de que él es el hijo de Dios y que él es el salvador de todos aquellos que vienen a él que él es el buen pastor y que ninguna de las ovejas que el padre le dio a alguien le pueda arrebatar de su mano es la base de nuestra fe y gracias al Señor por su testimonio íntegro Juan nos muestra el testimonio de Jesús en estos pasajes nos muestra que el testimonio íntegro de Jesús proclama que él es Dios vemos la deidad de Cristo acá y vamos a ver un montón en Juan la deidad de Cristo es más vamos a ver algo muy claro en cuanto a esto la semana que viene pero Cristo demuestra que es Dios aún los fariseos se dieron cuenta que Jesús está diciendo eso yo soy Dios pero en vez de aceptar lo que él dice hicieron todo para matarlo pero en esta verdad de que Cristo es Dios descansa nuestra salvación y nuestra seguridad porque él es el Dios hombre algo que hablamos un poquito en la clase de teología estamos viendo cristología porque Jesús es hombre él pudo morir en nuestro lugar él pudo ser nuestro sustituto él que no conoció pecado se hizo pecado con nosotros para que nosotros siendo pecadores podamos ser justicia de Dios en él pero porque es Dios el sacrificio la sangre que él derramó es suficiente para salvar a todos los que se acercan a él porque él es Dios él pudo cargar con nuestros pecados y él pudo soportar la ira de Dios por el pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo es maravilloso que él es Dios él es hombre él es único y Juan nos muestra justamente eso eso es lo que nosotros encontramos en Cristo Cristo se hizo un hombre como nosotros pero nunca dejó de ser el Dios eterno nuestra salvación es segura porque Cristo es Dios es Dios es Dios todopoderoso vemos que Cristo es Dios todopoderoso ante su sola palabra solamente habló solamente habló y no vemos ningún tipo de respuesta de parte de este tipo no vemos una respuesta espiritual pero ante su palabra un hombre que estuvo postrado por 38 años fue sano de inmediato y no es de extrañar porque hay poder en su palabra hay poder en su palabra la palabra de Dios nos dice en colosenses que Cristo creó absolutamente todo ¿cómo? con su palabra de la nada él creó absolutamente todo no es de extrañar que haya poder en su palabra porque es lo que nos muestra la palabra de Dios ante su sola palabra todo lo que nosotros vemos en el universo fue creado y fue establecido con el orden que nosotros vemos hoy y aún ni siquiera los científicos saben que es la fuerza que atrae a los protones y electrones y neutrones de cada átomo para que se mantenga como está y la palabra de Dios dice que todas las cosas permanecen juntas por la palabra de su poder hay poder en la palabra de Cristo nosotros no vemos ni siquiera atisbos de fe en el paralítico pero su palabra fue suficiente su palabra fue suficiente yo no sé qué problemas hay en tu vida yo no sé con qué cosas vos estás lidiando en tu vida yo no sé cuáles son tus inquietudes tus incertidumbres en este mundo una cosa sé por el testimonio de Cristo en Juan su palabra es suficiente su palabra es suficiente no necesitas absolutamente nada más que la palabra de Dios su palabra es suficiente no necesitas consejo de hombres no necesitas un milagro sorprendente en tu vida su palabra basta su palabra es suficiente Cristo sigue siendo todopoderoso y su palabra poderosa y finalmente quiero terminar esto con una oportunidad para el asombro y la adoración antes de de que cantemos realmente quiero que pensemos en la soberanía de Dios en estos pasajes porque si hay algo que nosotros vemos acá en esta tercera señal es la soberanía de Cristo en estos pasajes vieron Betesda lo que es Betesda miles de personas el paralítico fue uno entre miles entre miles y entre esos miles Jesús entró a Betesda y se dirigió directamente a él y lo sanó uno este uno no agradece a Jesús no le pregunta el nombre esquiva a los fariseos después va y le dice a los fariseos el nombre de Jesús lo que refuerza la persecución esto prepara todo para que los fariseos vengan y busquen a Jesús lo persigan y Jesús les diga yo soy Dios lo que impulsa su odio y los deseos de matar a Jesús finalmente esto termina en la cruz de Calvario todo lo que nosotros vemos en este pasaje acá es solamente un despliegue de la soberanía de Dios iniciando los pasos que van a culminar en la cruz de acuerdo a todas las profecías del antiguo testamento para salvarte a vos y a mí sin esta señal no comenzaba la cruz él siempre estuvo en control siempre estuvo en control de cada detalle minucioso de la historia y sabes que no cambia absolutamente nada en la historia Dios sigue estando en control Dios sigue siendo soberano no solamente el plan de redención sino de cada detalle en tu vida y en la mía él está en control él sabe lo que hace aun cuando hay cosas que no tienen no tienen sentido Dios está en control nosotros tenemos que descansar en él y buscar su rostro cada vez más cuando nosotros no entendemos qué es lo que está haciendo Dios cuando son cosas que muchas veces duelen en nuestra vida otro de mis devocionales en esta semana fue Jeremías 29 están en la cautividad muchos de ellos son un remanente piadoso que ama al Señor y están lejos del Señor lejos de la adoración en un pueblo que es completamente idolatria y dicen ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? y el Señor le dice en su palabra mis planes son mejores en medio de la cautividad Dios le dice yo sé los planes que tengo para ustedes planes de paz ¿por qué? porque Dios es soberano y Dios sabe lo que hace en tu vida y en la mía Dios sabe lo que está haciendo y lo que nos muestra Juan acá en este pasaje es que Dios es soberano y sabe lo que está haciendo Él está en control de cada detalle de tu vida y la mía Él siempre está en control nuestra parte es descansar en Él nuestra parte es buscar su rostro cada día más ¿terminan las palabras de Jesús acá? para nada si tenés las palabras de Cristo en letra roja vas a ver que el resto de capítulo 5 está todo rojo son todas palabras de Jesús las próximas semanas vamos a ser expuestos a una clase magistral de Cristología de los labios del propio Cristo que nos va a mostrar quién es Él con un poco más de profundidad para eso vamos a esperar una semana semana que viene seguimos con Juan 5 hasta entonces hermanos descansamos en el Señor nos gocemos